Amigos, después de todo lo que luchamos juntos, pidiendo la carta a YouTube, nos van a dar el pase de prensa. Ahí está oficialmente, ¿cómo te llamas? Emma Río. Emma, nos lo está entregando oficialmente. ¡Yay! ¿Tú eres? Emiliana. Emma y Emiliana nos entregaron oficialmente el pase de prensa. ¡Bien ahí! ¡Acto! ¡Muy bien! De prensa, nos entregaron finalmente. A ver, por supuesto, esa foto que parezca un terrorista. ¡Qué pedaz, algo! Pero bueno, está bien. ¿Saludas a dónde? Estados Unidos. Sí. No, pero este es para mi canal de YouTube, pero van a aparecer ahí. ¡Hola! ¡Hola! Entonces, gracias. Bueno, entréame todo. Vamos a mostrar todo. Ok, lo voy a entregar para que vaya a la vigilia. Ya. Aquí le vamos a hacer entrega oficial de su kit. Mochila de periodista, discúlpenme. ¡Muy bien, muy bien! ¿Y qué viene adentro? ¿Qué viene adentro? Un chip. ¿Qué se mueve? Miren, yo me compré un chip de cinco dólares y mi amigo me compró un chip de cinco dólares y donde me he quedado, la señora me compró un chip de cinco dólares. ¿Qué vas a encontrar tu chip? Bueno, este tiene cinco dólares de saldo. Ah, este es perfecto. De saldo viene un adaptador. Una libreta para un caso. Ay, es esto, por favor. Te amo. Gracias. Ese es para... Ese es para San Juan Pablo II. Su pase para la vigilia a San Juan Pablo II. Ya. Si usted cree que está acreditada para algún otro evento, tendrá que pasar a la resolución y ahí le anteregan a otra acreditación si le hace falta. Ya. Pero yo pedí para todos los eventos. Pero ya... Tendrá que pasar a él para que le... Ya. ...le damos el dato. Ah, ya lo... Ya, perfecto. ¿Qué le pareció el fenómeno? Bello. La gente es súper amable. Ayer hemos estado en Calidonia, en Don Bosco con todos los voluntarios de Puerto Rico, de El Salvador y también en Santa Ana, en Calidonia también. Este, que la gente es muy amable. ¿Le vamos a firmar? ¿Le vamos a firmar aquí? Ah, la firma oficial para recibir esto, gente. Todo lo que hemos sufrido, ustedes saben. No sé de qué he sufrido por esto. ¿Quién sabe? En fin, vamos a hablar con... 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 Cabir Pacheco ahorita le habló. Me dices que no te... ¡Ah! Cabir, hasta ir a buscarte. Y esto me... Me sirve para acá mejor. Por favor. Ok. Con esto usted puede... Sí, eso es un poquito por un... ¿Tienes un poco de ayuda? Sí. Sí, tienes razón. Con esto usted puede entrar... Tú sabes. Al área de... De centro de prensa. Aquí. ¿Sabes dónde es acá adentro? Sí. Sí, tú me ayudas acá. Tiene que estar dos horas antes de cada evento. Ya que va a haber un bus que nos va a transportar. Ah, esto te quería preguntar. ¿Va a haber un bus que nos va a transportar? Cuéntame, no te voy a exagerar. Un bus que nos va a transportar al área de prensa. O en cara al área de prensa. Sí, porque es todo... Si usted no está acreditada en algún evento, usted puede participar igual en el área de voluntarios y peregrinos y realizarlo. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Gracias. ¡Chau! 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 ¡Chau!